qué tal amigos de youtube hoy estoy hecho con un nuevo vídeo hoy con Clash Royale Episodio 21 bueno ahí jugamos otra vez con batalla de clanes digo vamos a exprimir batalla de clanes sí porque últimamente me estaba gustando me gusta mucho y nada la verdad que estoy grabando mucho de batalla de clanes este vídeo es un poco corto van a ser unos 10 minutos de Clash Royale obviamente y bueno la verdad que bastante bien últimamente estoy jugando muy bien acá en Clash Royale este mazo me está resultando muy bien la verdad que esta partida fue una de las de las que tengo que pensar mucho en qué hacer cuando estoy así en estas en estas situaciones sí porque siempre le tiro al bebé dragón le tiro el otro igual más adelante empezar modificar un poco y ya no tengo más el bebé dragón estoy modificando algún que otra cosa más adelante lo van a ir viendo si perfecto y al ataque de casi ya está a punto de ganarle ya el las tres coronas o sea ganarle perdón ganarle la primera torre y bueno la verdad que acá muy bien jugó con él con la poción y acá me ganó perfecto no había que enojarse sino que había que admirar eso que estuvo muy pero muy bien que hizo de capo listo ya fui con la con la primera casi ahora que el bebé dragón me hizo muy bien del equipo contrario si ahí digo me juego con dos me juego con la bola mejor con la posición con la otra si mira esto estuvo muy bien me resultó muy bien ahí le gané un listo me distraje y me comió la otra me comió la otra y bueno lo verdad bastante bien acá y le digo bueno me la juego con esta todo así el tipo piensa que está a punto de ganar que no va a ganar entonces bueno eso lo que hago eso que tengo que modificar lo que estoy modificando hoy en día en que no me tengo que jugar ese nivel porque el tipo ya sabe que tengo ese debajo sí eso es el equipo del rival perfecto hasta me ganó no había que admitirlo perfecto me ganó y bueno hay que empezamos perdiendo la primera partida del día que empezamos perdiendo pero bueno no pasa nada hay que estar motivados y hay que estar positivos que podemos ganar ahí se viene a segunda partida la verdad que en esta partida me gustó mucho si ahí estaba analizando la derrota perfecto un par de de coronas bien ahí está siempre le digo esas cosas al rival así lo pongo un poco nervioso son una especie de esquema digamos si bien eso perfecto me la juegue mucho no me acordaba que tenía ese así sí sí perdón estaba jugando a talla el cráneo yo digo qué onda no me acuerdo que tenía eso digo a veces cuando vas ganando vas perdiendo en realidad perdiendo la mayoría de las veces el tu aliado se va de la partida entonces quedas vos solo y te atira las tres coronas esa es la gran desventaja de jugar batalla el cráneo de a dos porque hay veces que te desmotiva así perfecto ahí le tiro eso ahí el tipo tira perfecto bien acá estuvo bien estuvo bien defendido le falló eso al rival pero bueno es cuestión de seguir practicando la verdad que últimamente me tocó unos rivales muy malos todos los rivales que me tocan eran muy malos en ese sentido así yo más o menos intentaba equiparme con él digamos si él tiraba algo para atacar yo lo iba a ayudar le tiraba algo para atacar y bueno acá bastante bien el esbirro va atacando bastante bien con la 5 metí a las bolas de fuego que era algo esperado acá veo que puedo hacer acá hay veces que el rival te tire y otras veces que no tu aliado digo te tira y otras no entonces vos tenés que jugar un poco en ese sentido acá me salió muy bien muy bien la casa digamos que él tenía tenía bastantes cosas muy ofensivas y muy iba a atacar muchos y que nos iba a hacer mucho daño entonces yo me la juego con esa le tiro aunque sea el destructor digamos no sé cómo se llama no me acuerdo el nombre ahora seguramente los comentarios me digan a la gente yo siempre trato hacer eso de ser ofensivo de defender un poco y atacar un poco acá está bastante bien bien acá digo bueno me la juego no me la juego voy a esperar un poco tiró el cohete por si acaso bien falló un poco el cohete pero bueno no pasa nada yo me puse un poco nervioso porque pensé que me iban a no se iban a hacer mierda si en ese sentido que iban a venir 28.000 para este lado acá digo bueno qué hago voy a esperar la bola lo esférico pum ahí le falló y bueno acá iba a ser corona para nosotros bien ahí le lo vaciló un poco al rival obviamente ahí le tiré pum la bola y bueno bastante bien miren esto perfecto y acá ya empezás con otro esquema digamos ya empezás con otro sensación digamos que empezás ganando te relajas bien entonces yo siempre trato de pensar que hice bien y que hice mal si acá hay varias cosas que hice mal después lo analicé y bueno a día voy mejorando más y ahí está voy viendo el cofre los cofres que tengo que son básicos no tengo legendarias porque de más nivel pero bueno vamos a intentar pronto pronto a ver si tenemos legendarias manol perfecto un rival que iba a ser mío mira acá ya empezó tan así tirado viste me llamó la atención y me sospechó mucho eso que cuando vos empezás ya el tipo ya tiró es muy raro por eso acá me equivoco un poco ya sé ahora qué hay que hacer en ese caso y acá está como muy a lo loco pero es así como hacerlo que hay que cuando está él la bola esa no me sale ahora el nombre vos tenés que tirarle lo que sea por el medio y desde tu lado va a atacar digamos él también puede tirar para nuestro lado sí pero siempre conviene hacer eso acá el rival hizo muy bien esto mi aliado perdón pero bueno ya íbamos muy bien si si ustedes ven hacia adelante 1500 1800 perdón y 200 del otro lado punto la bola de fuego le falló un poco porque pensé que la que iba a ir por otro lado si en el sentido de que el tipo iba a avanzar y bueno le tiré la bola de fuego a mí me la juego en eso con hacer un poco guarro de dejar algo ahí defensivo un perfecto esto estuvo muy bien la verdad que me puse muy feliz con eso con ese ataque porque iba a ser espectacular sí y yo bueno que hago espero voy a esperar punto de todo el otro lado ya mismo cuando el día es el otro lado con el príncipe ya iba atacando conmigo una aquí ni conmigo otra mil y ahí perfecto bien ahí le tiró muy bien perfecto iba defendiendo muy bien a la derecha si iba defendiendo espectacular me sorprendió lo también que jugué en ese lado derecho que bastante bien defendimos y llegamos a ir por las dos ya estábamos alocados faltaba falta un minuto de la partida y bueno y objetivo la bola de fuego sí listo yo me la juego al bola de fuego no tengo problema ahí el rival hizo muy bien yo le tiré lo ayudé lo acompañé con él con el coso y nada bastante bien acá cuando el rival es que está jugando cuando estás jugando con un aliado que juega muy bien te sentís espectacular que en este momento estábamos ahí tranquilos soy bueno que hago para esperar unos segundos vamos a ver si podemos atacarlo no quiero tirar él la bola de fuego no quiero tirar del otro yo voy a esperar voy a esperar unos segundos a ver qué onda a ver si se pueden tres coronas a ver si arriba se pone nervioso con esos 15 ahí le tiramos eso viste para poner más nervioso y bueno esto estuvo ya comido directamente comido yo intenté defender un poco para que no nos atacaran tanto y digamos ser tan accesible la doble corona así y bueno acá terminó la grabación muchas gracias a todos de verdad por estar cada día en el canal y nos vemos mañana seguramente con un nuevo video trataré que ahora sí clase royal esté todos los días y o sea todos los días lunes si no me equivoco mal así que gracias y nos vemos mañana chau chau